¿Eh? ¿Qué pasa? Es que tengo a mi mujer aquí al lado. Hoy vamos a hacerse una revienta algo diferente. Un paquete. Lunes, paquete. Un paquete para un tío paquete. Vamos a ver qué hemos pedido hoy de Daniel Express. Y os voy a enseñar. Vamos a abrir paquete. Eso sí, este vídeo, antes de nada, vamos a meter la intro. Bueno, pues ya estamos aquí. Recordaros que voy a ponerlo por aquí arriba. ¿Vale? ¿Por aquí? ¿Por esta esquinita? Por aquí. Suscribir sus... ¿Vale? Mientras pienso, desenvuelvo... Suscribir sus... Desenvuelvo, coño, qué caja más... ¡Ay! Qué caja más rara. ¿Veis visto? Una caja plateada. Cosas raras. Pues, ¿qué es esto? Pues esto es una carche. Una mini carche. Nos viene una manguera. ¿Por qué la he cogido? Lo primero, porque me ha costado veintipico euros. No sé cómo será de buena por veintipico euros. Pero bueno, te viene ella con su manguera. ¿Y por qué también la he cogido? Porque te viene con cargador y baterías que usa la de maquita. Que me vale... ¿Ves? Otro cargador simplón de estos. Pero bueno, ahí está. Por lo que puedo llevar en el coche. Que me vale para las baterías y para otras herramientas que tengo. Como una de... De poner remaches. Ah, viene en esta bolsa. Esto... Instrucciones. Mira qué caja más rara. Una caja plateada. Con una bolsa. Aquí viene. Pero creo que hay paquetes que son un poquito raros, ¿eh? Vamos a abrir. Y vamos a ver la caja. Ah, uy, aquí tengo... Esta es otra. Esta se llama Cora. La Corita. ¿Eh? Estaba en una gata. Me la encontré cuando iba caminando con la mujer. De chiquitica, de bebé. Mira, Cora. Mira qué bonita que es. La bonita, la Cora. Esta es tremenda. Bueno, sigamos con el vídeo. Lo bueno que tiene. Que por esto lo he cogido. Nada más la batería ya. Me ha costado veintipico. Tengo por aquí el móvil. Ahora os voy a decir. Lo que me ha costado. La verdad es que a 10 pesos son cosas que te viene... Que tienes que pillarla. Hoy están baratas. Mañana está caro. Enviado. Yo lo voy a decir para que veáis que no es broma. Que funciona, no funciona. De momento tengo la batería. Pues me ha costado... A ver si lo vais a ver aquí. Veintinueve euros. Bueno, a mí me ha salido por veintiocho euros. ¿Vale? De Aliexpress. 300 vatios. 60... O sea, 60 vatios de presión. Es poquita cosa, pero... Como os digo... Tengo la batería. ¿Vale? Una batería de... Coño, aquí pone veintimil... Bueno, veintiún voltios. ¿Eh? Vale para maquita. Una batería. Os viene la batería. Cacharrito para echar la mezcla. Jabón. Boquilla. Viene por aquí una. Esto para poner la manguera. Pues esto lo voy a montar. Filtro. Lo que ahora me he puesto en la manguera. Y las dos boquillas. Estas son las boquillas que lleva. Lleva una así... Y otra así. Uy, estoy enfocando. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué más viene por aquí? Y lógicamente... Viene la... Pistola. ¿Vale? Batería maquita. Y como he dicho, son sesenta horas de depresión. La vamos a montar. Y vamos a hacer una pequeñita prueba. Pues todo esto de aquí... No llega a treinta euros. Contando que lo que yo principalmente quería era la batería. Esta batería es de... Aquí pone veinte mil amperos. Dudo que sea de veinte mil. O sea, esto debe ser... Son veintiún voltios. Pero bueno. Tenemos batería. Y cargador. Vamos a montarla. Y os la enseño. Al lío. Bueno. El montaje es simple. Os lo enseño por aquí en la manguera. Metes una boquilla. Por cierto, viene... Un porrón de más. Igual tres, cinco metros de manguera. Tres, cuatro, sí, cinco metros. O sea... Aquí tienes manguera. Esto lo que va en el cubo. Una garrafa. Un filtro para entregar la mierda. Luego tenemos... Este bote. Que aquí tú echas el jabón. Y esto lo pones aquí. ¿Vale? Lo pondrías aquí. Y aquí directamente le darías al coche. Donde quiera darle. Pues en jabón. Primero pin, 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 pin. Y en jabón. Con agua. Y luego quitas esto. Y tiene dos boquillas. Te viene con esta. Que creo que es el manico. ¿Vale? La boquilla. La veis por aquí. Y otra boquilla. Y poco más. Y la batería. 20 miliamperios pone aquí. Esto será 2 miliamperios. Por el peso que tiene. Y es que lo dudo que esta batería sea. Pero bueno. Vamos a probarla. Y vamos a ver qué tal. Y si eso mañana me la llevaré. Y allí después de currar en el coche. Le meteré a las llantas. Me llevo un cubo. Y lo pruebo. Pero ya os digo. El precio que tiene. Te vale para casa. Para limpiar cacharros. Muchas cositas puede haber. Ahora voy a hacer la prueba. Venga gente. Si puedo, vuelvo vídeo. Si no. El siguiente. La prueba. Nos vemos. Tienes. 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 Tienes.